Mi suegra dice que soy un loco vivo Y que a su nena llevo por mal camino Que vivo de las mujeres ajenas Y que no tengo ni glorias ni penas Que tomo vino y le escribo al trabajo Si tengo algún compromiso yo sapo No me hagas caso que te están mintiendo Si yo no tengo tus besos me muero Cuando te digan que soy mujeriego No digas nada Mi suegra dice Baila mi amor Baila mentirosa Ay que muchacha tan linda Dije yo al verla pasar Quiero tenerla en mis brazos Quiero su boca besar Y cuando la tuve cerca Su abrujo en mí me envolvió Dejando mi alma embrujada Y todo mi corazón Todo ese amor me hacía falta Y sin pensar yo me entregué Para olvidarme de mis penas En su amor me refugié Y hoy no está Hoy no está ¿Por qué será que hoy no está? Sin tu amor yo no puedo vivir más Si hoy no está Para vos, Fartú No te pongas celosa, ¿eh? Ay, va Baila nina con la mentirosa Mi amor Estás enojada pero bienes Romántica y soñadora Quisiera decirte que he cambiado Con otra mi amor ya se ha burlado Tus ojos perdieron la alegría Invaldigo mi suerte noche y día Quisiera explicarte lentamente Que el corazón cambia de repente Amores que matan sol Amores, días de espinas Luego, flores Amores que matan sol Amores, días de espinas Sueña, sueña Baila nina Sigue soñando con la mentirosa, ¿eh?